Y nos ocupamos ahora de lo que está pasando en Villa Gesell. Derrumbe y tragedia. Encontraron a una persona muerta, rescataron a otra milagrosamente con vida, pero están buscando por lo menos a siete personas que están desaparecidas después del derrumbe del Hotel Dubrovnik en esa localidad balnearia. Estamos trabajando en vivo con el equipo de Telefe Noticias, con Buen Telefe, trabajando ahora las grúas, que están sacando palmo a palmo partes de la loza del edificio que colapsó en las últimas horas y que dejó por lo menos hasta ahora una víctima fatal. Estamos ahí con María Julia Mastromarino. Pepi, buenos días. Buenos días, sí, lamentablemente en este escenario con dos lugares, esto es información de último momento, dos lugares presumiblemente con algún indicio, algún rastro de actividad entre los escombros. Están trabajando, como pueden ver, con equipos que detectan los sonidos y también que retiran los escombros. Estamos viendo esa gran grúa con pluma que por momentos va retirando losa, escombros, es mucho trabajo piedra por piedra. Hay una de las señales que fue detectada a unos nueve metros en la zona central, pero hay otra más, y la operatoria es que pasan primero con perros, los K9, esos perros de búsqueda, de los cuales hay alrededor ocho en este momento. Perdón, Pepi. Y luego hacen otra pasada con grúa y con maquinaria para ir sacando los escombros. ¿Sí, Augusto? Buen día, Pepi. Mira, estamos a la izquierda mirando imágenes de la búsqueda con nuestro dron. Y te quería preguntar con respecto a lo que nos contabas recién, vos dijiste, se detectó aparentemente una señal de vida a nueve metros, ¿nueve metros de profundidad debajo de los escombros? Sí, nueve metros de profundidad. Mira, yo les voy a mostrar cómo están trabajando porque ustedes saben que ayer fueron rescatadas dos personas, una de ellas sin vida, un hombre de 84 años, una mujer de 79, es la mujer que fue trasladada al Hospital Internacional de Agudos de Mar del Plata. Esta mujer que se está recuperando fue encontrada gracias al trabajo inicialmente de los perros con orientación de guías, de los bomberos, perros de los bomberos de aquí que detectaron movimiento a cinco metros aproximadamente de profundidad. En esta ocasión los indicios están a nueve metros, según nos informaron. Miren, este es uno de los perros. Ayer el que encontró a las personas fue un pastor alemán, este es un malinois, me dicen. Y hay también un labrador, un border collie, bueno, distintas razas que están interviniendo para buscar, tienen la posibilidad de buscar vida y también hay algunos de estos animales que directamente encuentran cadáveres. Trabajan de una manera que nos explicaron, les llaman de venteo, porque lo que hacen es detectar el olor, las fuentes de olor más cercanas para ir aproximándose. Entiendo que esto es una tarea contra reloj, porque cada segundo cuenta para encontrar sobrevivientes. En este sentido te pregunto, ¿se trabajó durante toda la noche también buscando? Sí, se trabajó durante toda la noche. Hay gente de distintos lugares, más allá de la asistencia de acá municipal, del sistema de emergencias provincial. Las brigadas son muchas las que están trabajando. Mira, Augusto, vos sabes de este tema, están interviniendo brigadistas especializados con certificación internacional USAR, y en ese sentido son gente especialmente preparada de distintos lugares. Hay una que es la Federación de Bomberos 2 de Junio, otra la Brigada Puma, y hay otra de la Policía Federal, y lo que me explicaban era que algunos están con equipamiento, digamos, tienen una preparación que se les llama equipo liviano, que son 35 personas aproximadamente, y sacan personas y se ocupan del rescate rápido. Y después hay otros que tienen una preparación de medianos, les llaman que son justamente los que vienen de la Policía Federal, que se ocupan de la búsqueda y el rescate técnico, que tienen más capacidad logística, más herramientas y más personas, más maquinaria, están confluyendo en este lugar, trabajando sin descanso, podríamos decir, en el sentido de que las 24 horas vamos a ver o hemos visto gente moviéndose, tratando con mucho cuidado este trabajo del retiro de escombros, y luego toda la tarea logística de sacarlos, y también al mismo tiempo de generar un corredor, una salida para el lado donde nosotros no nos encontramos, sino para el lado de la avenida 3. Pero en realidad hacen postas también, decíamos, incluso los perros recién vinieron a preguntar, estábamos nosotros en uno de los gazebos y se acercaron brigadistas a preguntar, ¿los perros ya están descansados? ¿Pepi? Sí, los perros estuvieron trabajando, los hicieron descansar y ahora ya están para entrar en actividad nuevamente. A propósito de esto que mencionas, los animales que están trabajando y la vital importancia que tienen en este caso, vamos a saludar a Pedro García, que es director de la unidad K9 de Catástrofes de Lomas de Zamora. García, ¿qué tal? Buenos días, gracias por este contacto. Buenos días. Por favor, cuéntenos cómo trabajan los alimanes en esta zona de catástrofe en horas posteriores, poco más de 24 horas de ocurrido el colapso del edificio. Bien, los perros ya llevamos más de 30 horas, ya llevan más de 30 horas las brigadas que están trabajando en el lugar. Los perros van en forma escalonada, cada equipo, cada binomio sabe el tiempo que va a estar trabajando su perro y se hace un plan de trabajo antes de empezar. Mientras el perro no detecta nada, se va el trabajo de cirujano que le decimos nosotros que están haciendo los rescatistas y brigadistas, de ir sacando los escombros, ya que en el lugar, no sé si saben bien dónde estaban las personas, en qué piso, entonces al quedar todo en tipo sandwich, la construcción, tienen que ir quitando los escombros de a poco para tratar de encontrarlos. Entonces los perros lo que van a hacer es, los mandan a un determinado lugar, el perro panea esa cuadrícula que se armó, ese plan de trabajo, si no se encuentra nada, se empieza a sacar escombro y así sucesivamente. Se para el trabajo, si el perro llega a detectar algo, si el perro cree que puede haber algo, porque puede haber una, no digo una confusión, sino que el perro puede tomar un rastro débil, entonces se usan los elementos técnicos que tienen las federaciones que están presentes, tanto la 2 de junio de los bomberos voluntarios, como la brigada perro o las fuerzas federales que están en el lugar, y van a poner sondas, sí. Buen día, le quería preguntar, porque esto realmente me llamó la atención nuestra compañera María Julio Mastromarino, nos contaba recién que se encontró un posible, una posible señal de vida a 9 metros de profundidad, ¿esos son capaces de hacer los perros detectar personas vivas, incluso enterradas varios metros debajo de escombros? Claro que sí, porque no es que está 100% tapada como sería una luz de nieve, o sea una avalancha de nieve o una luz de tierra, sino que son escombros. Si uno se lo pone en la cabeza el escombro como ladrillos uno arriba del otro, quedan chimeneas donde pueden salir los olores que el perro va a detectar, esos olores y esos ruidos. Recuerden que los perros tienen una audición superior al humano de entre 6 y 7 veces más, y también el sistema olfativo que tienen en sus narices, las células olfativas, el humano la tiene entre 20 y 30 millones y el animal se llegó a contar o a hacer una contabilidad en el día de hoy con aparatos de precisión que tienen más de 140 millones de células olfativas, o sea por eso vuelven más, por eso detectan mejor las cosas. Entonces según los sonidos que va escuchando y la forma que el perro está entrenado, la experticia que tiene también el guía de llevar su perro, después se empiezan a usar elementos técnicos que serían cámaras, fibras, ecosondas, entonces sobre esas variantes se puede ir calculando el tiempo o la distancia que pueda estar esa persona atrapada. Pedro, con respecto a la sensibilidad que tienen los escombros unos sobre otros y lo que puede significar el peso de una persona en determinados lugares y evitar un daño mayor, ¿cómo van trabajando los perros? ¿A qué distancia de su adiestrador para poder dar una señal precisa de dónde puede haber una persona atrapada? Sabemos que es una zona reducida, entre comillas, que decimos que la superficie del lugar debe ser de unos 50 metros de profundidad por unos 20 metros de ancho y lo que se hace es un plan de trabajo primero y se panea, se dice bueno, vamos a trabajar con un frente de 5 por 5, el perro va a la orden del guía donde va a ir trabajando, el guía lo puede tener a distancia, lo puede tener a 10 metros, lo puede tener a 20 metros, eso depende cómo haya sido entrenado ese perro, pero puede trabajar a distancia y nosotros nos vamos dando cuenta, los guías K9, y cuando el perro hace una señal, levanta la cola, levanta una oreja, gira sobre el lugar, son señales que nos empiezan a dar los perros y decimos bueno, trabajemos en este sector, por eso cuando se hacen las tomas aéreas se ven diferentes equipos de trabajo, entonces esos diferentes equipos de trabajo van armando diferentes planes de trabajo para ir buscando y socavando en esos lugares. Pedro, ¿hay perros que están adiestrados para encontrar personas vivas y otros que están adiestrados para encontrar cadáveres o todos están capacitados para lo mismo? Pueden ser duales, pero nosotros siempre lo que tratamos de hacer es mandar todos los perros que sean para personas vivas, si hubiese algún fallecido hay tiempo para recuperar ese cuerpo para encontrarlo, pero en primera instancia se busca y no se pierde nunca la fe de que los vamos a encontrar, o sea, hace poco hubo una avalancha en Bariloche y una persona estuvo 12 horas enterrada en la nieve y estuvo con vida, o sea, no perdemos nunca la esperanza, buscamos siempre hasta el último escombro de poder encontrar a todos los sobrevivientes, sí, pueden estar cansados, agotados, pero sabemos que como se rompen los tabiques, como se rompen las estructuras, dejan bastantes cuevas como para que pueda sobrevivir esa persona. A ver qué situación tenemos ahora en el lugar de la búsqueda, Pepi, recién nos mencionabas un punto en particular que habían marcado los perros, aguárdenos un segundito por favor, Pedro, que vemos cuál es la situación ahí, Pepi. Sí, sí, están trabajando todavía del mismo modo que lo vienen haciendo, paso a paso, estuvieron aproximadamente 3 horas, me decían que esta actividad que notaron, esta última señal se registró alrededor de las 3 de la mañana y por eso están haciendo estas pasadas, tratando de incorporar nuevamente a los perros después de haber retirado toda una serie de escombros, este gran brazo que ustedes ven de la grúa, esta gran grúa con pluma, retira aproximadamente 1.500 kilos de escombros, pero claro, ustedes tengan en cuenta que ahí donde está ahora este brazo de la grúa, estaba la torre de 10 pisos y que esos 10 pisos fueron cayendo uno sobre otro, con una inclinación final de los últimos pisos hacia la derecha, que provocan también una hendidura enorme en el edificio colindante, digamos. Bueno, imagínense que esto genera un trabajo que implica que a veces tengan que cortar lojas que tienen mucho más peso. Sí, Augusto. Vos nos contabas recién que había dos lugares, dos puntos distintos, donde estaban con perros porque hubo señales aparentemente de vida. ¿Están muy lejos uno de los otros, esos dos lugares que vos nos mencionabas? Entiendo que no podés llegar a ver el lugar, ¿no? Eso queda claro, pero quizás te lo informaron. Lo que pudimos saber es que ellos, digamos, claro, lo que me informaron es que hay tres focos de trabajo puntual, más allá de que si esté trabajando en toda la área, pero que esto se detecta en la zona central y el segundo registro de actividad está en otro de esos focos. No sabemos para qué lado es. Sí, podemos decir que hacia el lado derecho es donde fue rescatada la pareja, en el edificio, también de departamentos, estaban en la habitación, en ese momento estaban descansando, según nos fuimos enterando con el paso de las horas, estas dos personas, y de una profundidad de 5 metros lograron encontrar a ambos. ¿Pepi? Bueno, la expectativa ahora tiene que ver con las personas que quedan y de las cuales todavía no hay señales. Le consultamos a Pedro García, que atentamente nos aguarda. Pedro, usted está observando en este momento la imagen de la derecha. Estamos haciendo foco en el trabajo de un grupo de rescatistas. En ese espacio, ahora, no estamos viendo en ese lugar específico los perros. ¿Esto significa que una vez que el animal marca determinado sitio o una señal, se lo retira y empiezan a trabajar los rescatistas en ese lugar en particular? Exacto, el perro marca en un lugar, se hace una comprobación si es necesario de un segundo perro, y si es muy necesario, hasta a veces se puede llegar a pasar un tercer perro diferente para no hacer un trabajo en vano. Si están a contrarreloj para trabajar, entonces no pueden estar con trabajos en vano, es decir, saco por acá y no fue tanta la marcación. Entonces se va rotando con perros para poder marcar y una vez que el perro marcó, con aerosoles se marca ese lugar de trabajo porque en dos minutos puede cambiar por algún movimiento que se haga y ahí se va sacando, se pide ayuda de la parte liviana o la parte pesada que le decimos nosotros, que son las maquinarias como están ahí, para sacar ciertos tabichos y escombros. Exacto, porque hay algunos que si son pequeños se puede trabajar manualmente para cortarlos. Ayer se vio mucho trabajo que estaban con masas, con sierras, pero hay otros tipos de escombros que para no perder el tiempo se saca, pero hay que tener mucho cuidado. Esto es muy de cirujano. ¿Qué significa? Un mal movimiento puede ser algo erróneo para un rescatista o el grupo de rescatistas que está trabajando ahí o para la persona que estuviera debajo. Entonces se trabaja muy lentamente, muy seguro de cada paso que se está haciendo sabiendo que están a contrarreloj por las personas que están ahí abajo. Pedro, nosotros sabemos que los bomberos, una vez que consideran la zona segura, incluso se adentran por debajo de los escombros. ¿Los perros hacen ese trabajo también o van solo por arriba? Sí, sí, sí. Por eso los perros no trabajan con pechera ni nada por el estilo. O sea, los rescatistas que ingresan son de la sección BREAK, que es buje de rescates en espacios confinados. Los perros primero aseguran el lugar. O sea, acá no hay que sumar víctimas, sino que se asegura el lugar, se tabica todo, se pone de todas trabas para que no ceda la estructura y ahí se empiezan a meter como topos, ¿sí? Llegan a un lugar, lo aseguran bien y continúan la búsqueda. Si es necesario, hacen ingresar al perro. Por eso es uno de los entrenamientos que se hace. En escombros, los perros trabajan en túneles, en lugares cerrados y hasta se pueden quedar ahí en el lugar mientras se llegue a trabajar la otra parte del equipo, que es el BREAK, que es el que rompe, el que hace los lugares para que se pueda seguir ingresando. García, teniendo en cuenta su experiencia y el tipo de entrenamiento que reciben estos animales, nuestra mayor expectativa, la de todos, es rescatar con vida a alguna de las personas desaparecidas ahí. ¿Cuánto es el tiempo que una persona puede sobrevivir en una situación de catástrofe como esta que estamos viendo? Es que eso es algo que no lo podemos evaluar. ¿Por qué? Esto entra en la fortaleza de la persona porque muchas cosas salen desde la cabeza misma. Con la persona, a ver, yo no quiero hacer comparaciones, pero si muchos chicos de Uruguay sobrevivieron en la caída del avión en la cordillera hace muchos años bajo extrema, temperaturas bajas, estaban con poca ropa, algunos estaban heridos. O sea, la cabeza de uno hace que pasen muchas barreras. Y hay que ver en la posición que quedó cada persona, cómo fue el desprendimiento. Entonces, no puedo decir que hay solamente una esperanza de 10 días, perdón, de 10 horas o de 20 horas. Nosotros tenemos la esperanza de que los vamos a encontrar con vida. A ver, hace mucho nos decían que todo tenía solución menos la muerte y hoy en día estamos todos haciendo RCP cuando una persona se le para el corazón. Entonces, las esperanzas nunca se van a acabar. Hasta el último escombro, cada persona que está ahí están sin descansar. Hay muchos que son bomberos voluntarios, que han dejado su trabajo, su familia, y van a hacer lo máximo para recuperar a todas las personas que puedan y con vida. Retomamos el contacto con María Julia Mastromarino. Con las últimas novedades, la búsqueda en Villagés, el Pepi. ¿Cómo se está trabajando ahora? Bien, están haciendo este pedido para que vayan ingresando nuevamente de a poco los perros. Como les decía, acaba de llegar, me confirman recién el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hay desde el minuto uno gente que ha venido desde distintos organismos también. Claro, de todas maneras esto tiene que ver con hacer un monitoreo, una supervisión de las tareas. Pero, miren, les voy a mostrar. Esto es un trabajo que se está haciendo con mucho cuidado, impidiendo el ingreso de la gente. Por acá, nosotros estamos en un lugar, los corralitos se van moviendo, porque inicialmente había dos anillos como para no entorpecer el trabajo. Entonces, los rescatistas siempre, los que están abocados directamente a sacar los escombros y al rescate de víctimas, están en este primer anillo. Y después había un segundo anillo donde estábamos los medios de comunicación, y algunas personas que se acercaban, sobre todo para garantizar la circulación de familiares y también de efectivos. ¿Qué pasa? Ahora, uno de los corralitos fue cercado, fue achicado, podríamos decir, es más pequeño, y estamos viendo cómo se generó todo un corredor para las maquinarias. Entonces, como se fueron agregando algunos elementos técnicos y estas palas que ven, la retroexcavadora más la grúa, entonces, además de tener esa vía de salida libre hacia, digamos, en sentido contrario a donde nos encontramos, por la 103, están ahora también saliendo con escombros hacia el polo opuesto, digamos, hacia el otro lado, que es donde estamos nosotros, por eso se achicó este segundo corralito. Miren, les quiero contar que cuando vemos, recién veíamos que había escombros no tan grandes, que eran sacados por la pala, pero he visto pedazos de losa enormes que tuvieron que quebrar, evidentemente, para sacar después con la pluma, con los hierros retorcidos, y uno imagina, ¿no? Trata de figurarse algo que es muy difícil porque ahora lo único que se puede ver es el cielo y esa torre ya no está, pero teniendo en cuenta lo que había, cómo debe ser el trabajo o la necesidad de minuciosidad para tratar de ir sacando esos pedazos de losa y también por el cuidado que hay que tener, que recién escuchábamos, tan importante, ¿no? Esto de no caminar por lugares que pueden llegar a mover alguna estructura para no afectar algún nicho posible, algún indicio de vida, alguna cavidad donde todavía pueda haber esperanza. Gracias, Pepi. Estamos observando el trabajo de las grúas, la pluma y de esas estructuras impresionantes, ¿no? de losa que están retirando ahora. Seguimos trabajando en vivo en Villa Gesell. Muchas gracias también, Pedro García, que es director del escuadrón K9, del escuadrón K9 de perros entrenados de Lomas de Zamora. Buen día, Pedro. Gracias por la atención. Buenos días.